Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos al día 98 aquí en la casa de Maita King Toon, friends. Tenemos nueva escena, es el cumpleaños de Gingel. ¡Oh, qué pedazo de pastel! ¡No! ¿Qué le pasa a Toon? ¿Pero qué te has hecho, Toon? Fijaos que los gatitos han disfrazado a todos de enfermeros. ¡Ay, esto se ha puesto malo, pero no dejas pasar a Ben! ¡Y Ben también está malo! ¡Tiene hipo! ¡Fijaos! ¡Se ha clavado una astilla y no hay manera de quitársela! ¡Tenemos que llevar a Toon al médico! ¡Oh, también está de cabalas, están todos malos! ¡Venga, médico! ¡Oh, Toon, esa astilla es malísima! ¡Te la tengo que quitar! ¡Te la voy a quitar con el aspirador! ¡Oh, te aspiro, Toon, te aspiro! ¡Oh! ¡Qué golpazo se ha pegado Toon! ¡Menos mal que Toon se ha curado! ¡Vamos, Beca! ¡Al médico! ¡Beca tiene hipo! ¡Tenemos que dar un susto, cosquillas! ¡De esta manera se lo quitaremos! ¡Venga, Beca! ¡Bien! ¡Curada! ¡Oh! ¿Qué le pasa a Hank? ¡También tiene hipo! ¡Pues le daremos un matillazo a Hank! ¡Toma! ¡Pera Hank, que te voy a dar con el matillo! ¡No me deja! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Ves, Hank! ¡Te ha dolido un poco, pero te he curado! ¡Y ahora le vamos a dar a Ben! ¡Que estaba esperando y también tiene hipo! ¡No quieres una inyección, Ben! ¡Venga, Ben! ¡Ponte! ¡No quieres inyección! ¡Pues te doy con el matillo! ¡Venga, Ben! ¡Hay que ir al baño! ¡Mientras tanto, Jinger está haciendo un calzillo de arena! ¡Fijaos, qué guapo! ¡Tom! ¡A la mesa! ¡Oye, le toca cocinar a Ángela! ¡Venga, Ángela, cocina! ¡Venga, Hank! ¡A la mesa! ¡Bekka! ¡A la mesa! ¡Jinger todavía no tiene que acabar su castillo de arena! ¡Viene paeta! ¡Paita todo, Jinger! ¡Qué estás haciendo, Ángela! ¡Está haciendo una pizza! ¡Qué bien la haces, Ángela! ¡Tom! ¡¿A dónde vas?! ¡A la mesa, Tom! ¡A la mesa! ¡No te muevas! ¡Venga, Ángela! ¡Ya hiciste tu pizza! ¡A comer! ¡Venga! ¡Es la pizza que ha hecho Ángela! ¡Es la pizza que ha hecho Ángela! ¡Pero no quieres comer tu propia comida! ¡Pero si la has hecho tú! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Que la has hecho muy mal! ¡Pues a ver, le encantó! ¡No te gusta tampoco! ¡No le gusta a nadie! ¡No le gusta a nadie! ¡La pizza de Ángela! ¡Qué asco! ¡Tiene que saber muy mal! ¡Porque no le gusta a nadie! ¡A ver, venga! ¡A que no está tan mala! ¡Sí, está buena! ¡Jume! ¡Y un plátano de postre! ¡No quieres! ¡No te gusta la fruta! ¿No quieres? Bueno, pues nada. ¡Qué guapo! ¡Ninja! ¡Has hecho un dinosaurio gigante! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Dinosaurio gigante de arena! ¡Nunca lo había visto! ¡Qué chulo! ¿Quieres jugar a los videojuegos, eh, Inja? ¡Venga! ¡A jugar a los videojuegos! ¡Y ahora, nos vamos de viaje! ¡A ver que me toca! ¡A ver si tengo suerte! ¡Una pastilla de jabón! ¡No me hagas! ¡No tenía un duro! ¡Fijaos que estaba a cero! ¡Un matillo! ¡Y un pimiento! ¡Toma! ¡Venga, Pong! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Primero tienes que ir al baño! ¡Tú también, ven! ¡Te voy a tirar unos tiros, Inja! ¡Ponga! ¡Ponga el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Inja! ¡Para una! ¡No paras ni una! ¡Vamos! ¡Tienes que para una, Inja! ¡Oh! ¡Ton se tiene que bañar! ¡Vamos, bañaros! ¿No te gusta nada bañarte, Ton? ¡Eres un poco mucho! ¡Y ahora vamos al cuarto que tenemos cosas! ¡Tenemos lechugas! ¡Fijaos! ¡A ver! ¡Lechugas y cebollitas! ¡Y tenemos que aplastar! ¡Venga, aplastemos! ¡A ver que me toca! ¡A ver que me toca los pepinos! ¡Venga, Agüita! ¡Que suban las plantas! ¡Venga, Agüita! ¡Vamos a montar los pocos ponos patín! ¡Que hace mucho que no lo hacemos! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Cuidado, Agüita! ¡Que te choquen con ese pájaro malvado! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me quedo de vida! ¡Cuidado, Beca! ¡Wow! ¡Que salto! ¡Aguanta, Beca! ¡Cuidado! ¡Me ha chocado, Beca! ¡No he podido conseguirlo! ¡No he podido conseguirlo! ¿Dónde está Ben? ¡Venga, vamos a hacer unos globos! ¡Ginger! ¡Vete con Ben! ¡Hace unos globos! ¡Venga, todos juntos! ¡Y tú también, Beca! ¡Beca, Tom! ¡Que es hora de jugar! ¡Vale, señor oso! ¡Fijaos! ¡Está jugando todos juntos con los globos! ¡Oh! ¡Qué buenos globos! ¡Hace Ben! ¡Espera, que viene a Gat! ¡Gat quiere tocar la guitarra! ¡Vamos! ¡Qué mal, Chajal! ¡Has montado una fiesta en un solo! ¡Pues, Ángela! ¿Dónde estará? ¡Ángela está aquí! ¿Con quién quieres hablar? ¡Con Ben! ¡Está ocupado! ¡Viene y está ocupado, Ángela! ¡Espera! ¡Ponte aquí! ¡A cortar las plantas! ¡Te voy a ayudar un poco, Ángela! ¡Tenemos que darle más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Faltan ocho! ¡Uno, no, no! ¡Faltan dos bolas! ¡Faltan una! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Lo hemos ayudado, Ángela! ¡Genial! ¡Bien, Ángela! ¡Lo has hecho genial! ¡Y ahora, eso va a descansar! ¡Hasta aquí el día 98 en la casa del gatito Toad y sus amigos! ¡Estamos muy cerca del día 100! ¡Estamos muy cerca del día 100! ¡Gracias a todos! ¡Hoy hemos llegado a los 120.000 suscriptores! ¡Así que simplemente quiero daros estas gracias grandísimas a todos vosotros y mandaros un saludo muy fuerte! ¡Nos vemos en el nuevo capítulo! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!